Buenas noches, ¿cómo están? Yo acá estaba con un percance cosmético, fui agarrar el labial color rojo, con el pincelito rojo, aquí están los perros, y el pincelito color rojo era negro, no era rojo, entonces tuve que empezar de vuelta a lavar el pincelito y de vuelta a mi tabla normal, así que ponemos un rojo un poco oscuro, pero rojo al fin, distintos matices de rojo, bueno, voy a esperar 2 minutos más, 2, y arrancamos, a ver esto, ¿cómo va a ser? No sé, hola tía, tanto tiempo, no sé si esto va con flash, como ya está mucho, es mucho, ¿no? Bueno, mañana voy a estar en Instagram, si tienen ganas, mientras les cuento, acá siempre elijo temas, tengo como un público más selecto y elijo temas que sé que me piden, o bueno, me quieren pedir algo y ahora, para conseguirlo rápido, hago algún cambio. Pero bueno, a ver, vamos manejándote de ahí, bueno, ups, ahí va, vamos a arrancar, oh, es bueno que subo el micrófono, si la escucha, ahora sí, ahora sí, ahora sí, a ver, ahí va, no estoy viendo la luz, ¿por qué? No es lo mismo cuando, acá tengo otro flash aparte de este, este digo, bueno, basta de pavadas, y vamos a arrancar. Ahí está. Y leo, no estoy todo rico. Y ya está. Y ya. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Ay. Y ya está. Ahí va, ¿eh? Why does the sun go on shining? Why does the sea rush to shore? Don't they know it's the end of the world? Cause you don't want to love me anymore Why do the birds go on singing? Why do the stars go about? Don't they know it's the end of the world? It ended when I lost your love I wake up in the morning and I wonder Why everything's the same as it was I can't understand Oh, I can't understand Why life goes on the way it does Why does the sun go on shining? Why does the sun go on shining? Why do the stars have mine cry? Don't they know it's the end of the world It ended when you say goodbye Don't they know it's the end of the world It ended when you say goodbye The end of the world Vamos a subir un poquitín y más el micrófono De lo más, te vamos a ver cómo siguen las cosas siguientes The end of the world, carpenters Vamos a ir con otro tema de carpenters Empiezo por el hija y después empiezo La locura del pelo Ahí va, a mí me gusta más así Bueno, vamos Oh, it just begun to win White lands and bronzes I guess, come on, can we're on our way Oh, the rising sun I would run So many roads to choose I was kind of walking, I learned to run Sharing horizons that I'm new to us Watching the sun along the way Sucking it over just a two more Working together day to day Together When lightning comes There isn't why So much of life at hand We find a place where there's room to grow This week just begun This week just begun Sharing horizons that I'm new to us Watching the sun Watching the sun Watching the sun along the way Sucking it over just a two of us Working together day to day Together 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 When lightning comes When lightning comes There isn't why So many roads to choose We find a place where there's room to grow This week just begun We find a place where there's room to grow We've only just begun We've only just begun A ver I was going to say I was going to say Que necessary Que son Y que imprescindibles Y que valiosos que son Los sonidistas No? Uno se da cuenta Cuando tiene que hacer todo sola La falta que hace alguien Que estoy toico manejando Yo todo Esa complica Bueno El día del sonidista ¿Si está el día del sonidista? Sandy Mingo Mis sonidistas Le mando un beso Si me ven Dos genios Bueno Vamos con Shania Twain Que se que les gusta mucho El familia de Chile Me lo han pedido alguna vez Vamos con Shania Twain Toca El familia de México Mi 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 You are the one, right beside you, is where I belong, from this moment on. From this moment, I have been blessed, I live only, for your happiness, and for your love, I give my last breath, from this moment on. Oh, I give my heart to you, with all my heart, I can't wait to live my life with you, I can't wait to start, you and I will never be apart. My dreams came true, because of you. From this moment, as long as I live, I will let you, I promise you this, there is nothing I wouldn't need, from this moment on. Oh, oh, oh. ¡Gracias! 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 a la gente que se prenda. Bueno, a ver, vamos. También me lo han pedido. Tengo un público exigente en Facebook. No, mentira, exigente no. Pero me encanta que me pidan cosas. También me han pedido. Este tema, que ya lo hicimos una vez. A ver, vamos a ver si necesito dejar esto. ¿Vieron que empiezo toda prolija, con el pelo prolijo, con el micrófono en el pie y termino con los pelos todos parados? El micrófono en la mano porque no lo puedo soportar, quieto. Bueno, esa es la canción, tú les prolijas. Miren lo que es esto. Ahí, ahí va. Paciencia, paciencia. Ahí va. Ahí va. Hola, Javi. Uy. 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 Te vi, dabas margaritas del mante. Se que te atrante bastante o mal. No sé si eras un ángel, un rubí. O simplemente te vi. Saliste entre la gente a saludar Mis astros se rieron otra vez La llave de mandal se quebró Fue simplemente de mí Todo lo que digas cabe más Las luces siempre encierren el alma Y cuando me enviarlo en la ciudad Vos ya sabes comprender Solo un rato no más tendría que llorar O salir a matar Te vi, te vi, te vi Yo no buscaba a nadie Te vi Si fumabas unos chinos en Madrid Cosas que te ayudan a vivir No hacías otra cosa que escribir Yo simplemente te vi Me fui Me voy de vez en cuando a algún lugar Se no te hace gracia este país No hacías otra cosa que escribir Yo simplemente te vi Todo lo que digas cabe más Las luces siempre encierren el alma Y cuando me pierdo en la ciudad Vos ya sabes comprender Es solo un rato no más Todo lo que digas cabe más Es solo un rato no más Todo lo que digas cabe más O salir a matar Te vi, te vi No lo buscaba a nadie Te vi Te vi, te vi, te vi No lo buscaba a nadie Te vi Hola Javi Pequenito rojo Gracias Mira los perros también Están contentos Ah, miren lo que tengo acá Es como un bravo Este tema Jamás me hubiese imaginado Que lo iba a cantar Lo escuchaba así Por aquella época Pero también me pidieron Un tema de la alegría Y no lo otra vez Y empecé a buscar Y empecé a buscar Y encontré este Que es un temazo Es de El otro día yo dije Que era de Claudia Brand Y sí, es de Claudia Brand Pero con Coty Claudia Brand Coty Dupla Compositora Y la cantó Natalia Oreiro Creo que era una novela Y me sorprendí a mí misma Porque me encantó cantarla La otra vez Ya voy a hacerla de vuelta Lo que sé que les gusta Bueno, pero Me gustaba más para este lado Me parece Sí Vos no lo viste, Javier Al principio Estaba prolija Estaba con el pelo prolijita Entonces dije Bueno A ver Hablo mucho yo Así, ¿no? Así, ¿no? Te marchaste sin palabras Cerrando la puerta Justo cuando te pedían Un poco más El miedo El miedo te alejó del nido Cerrando la puerta Dejando un corazón herido Dejándome atrás Y ahora me muero de amor Si no estás Me muero y no puedo esperar A que vuelvas de nuevo aquí Junto a mí Con tus besos Es que me muero de amor Si no estás Te muero y no puedo esperar Necesito tenerte aquí Junto a mí Sin tu amor No puedo seguir Entre tus papeles Descubrí Una carta Solo en líneas apretadas Frasas sin razón Dices que el motivo fue La falta de aire Si siempre te dejé ser libre Sin una condición Y ahora me muero de amor Si no estás Me muero y no puedo esperar A que vuelvas de nuevo aquí Junto a mí Junto a mí Con tus besos Es que me muero de amor Si no estás Me muero y no puedo esperar Necesito tenerte aquí Junto a mí Sin tu amor No puedo seguir No puedo seguir Dime que no es verdad Que voy a despertar Es que me muero de amor Si no estás, no puedo y no puedo esperar Necesito tenerte aquí, junto a mí Sin tu amor no puedo seguir Sí, María Paz, porque era de una novela, ¿no? De nuestra época No sé de qué novela ¿Muñeca brava? ¿No es como un varana? Bueno Bueno Te voy a dar esta letra Bueno, no sé Voy a hacer ¿Era de la muñeca brava? Vamos a hacer esta Yo la tenía para otra Vamos a hacer esta Y después la vamos con la otra Ahora podemos buscarme dónde era Sí, muñeca brava No me acuerdo de otras De la muñeca brava Esta la tenía preparada para mañana Pero vamos a hacer ¿Qué pasa? Voy ¿El compra? Vale ¿Tú? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cuál parece una buena? ¡ CHRIS! Amar on me own, love me forever, and let forever begin tonight. Amar on me own, when we're together, I meet a great world of sweet delight. Many times I whisper, amar on me own, it was just a phrase that I heard him play, I was sucked in a bar. But now when I whisper, amar on me own, and until I care, by the feeling there comes and comes from my heart. Amar on me own, my world in favor, my love, my darling, worthy to hold you, and hold you tight. Amar on me own, love me forever, and let forever begin tonight. Amar on me own, love me forever, and let forever begin tonight. ¡Gosto! Parece que viene, pero no Many times I whispered around, I don't need you It was just a phrase, or a herniin' praise I was snucked and apart But now when I whispered I remember me, oh Can you tell I care if I just believe it Cause you come from my heart My world in danger My love, my darling Would it to hold you And hold you tight I'm not with me, oh Love me forever I'll let forever Begin tonight I'll let forever Begin tonight Amado mio Si, si Parece que viene, pero no Bueno Bueno, bueno Vamos a terminar arriba Con Adele Que se me dice que les gusta Y los espero mañana En Instagram Si tienen ganas Como siempre está la borra virtual Con los datos ahí Para los que quieran colaborar Vamos con Apare que me fui ahora Me fui Me fui a mañana Si alguno lo veo pesado Dejo, lo voy a dejar colgado acá El video Vamos Hasta mañana ¿Qué pasó? Dios mío ¡Gracias! ¡Gracias! Vamos Don't underestimate the things that I would do There's a fire, the sun in my heart Preaching the private page and thinking beyond the dark The scars of your love remind me so much That keep their fingers down, we almost had enough The scars of your love to leave me frail Unless I can't tell, give it So could I tell you, oh Falling in the tree Do you have my heart to die? Yeah, I need play this with everything Baby, I have no story to be told But I've heard everyone of you and I'm gonna make it If you have heard, think of me In the death of your despair Baby, I'm not there, I'm not there I'm not there, I'm not there The scars of your love remind me so much But I keep feeling it, I will almost have enough I'm not there, I'm not there, I'm not there I'm not there, I'm not there, I'm not there I'm not there, I'm not there Creed, I'm not there, I'm not there Oh, in the arbeitet of my sister So could I tell you, oh Falling in the ink ¡Gracias! 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 ¡Rolling in the deep! A ver... ¡Muchas gracias! ¡Ay, me perdí mis ojitos ahí! ¡Ay, a pronto, a pronto, a pronto! ¡Muchas gracias! ¡Muchas, muchas, muchas gracias! ¡No sé qué me pasó al principio! ¡Señor, entré un pequeño tono! Bueno, yo soy ser humana Me confundió, me confundió el... Bajo ese... ¡Bueno! ¡Gracias! Nos vemos mañana por Insta, no existir en ganas y gracias por estar siempre ¡Chao!